Radio Televisión Española ha dado a conocer a los presentadores de las campanadas 2024. Ramón García y Ana Mena darán la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid en un programa especial renovado el próximo 31 de diciembre. Ramón García, referente del fin de año en televisión, ofrecerá sus decimoquintas campanadas en la 1. El célebre presentador regresará seis años después y culmina así un año de gran éxito profesional tras el regreso del concurso del Grand Prix 18 años después. La cantante y actriz Ana Mena premiará recientemente como la Artista del Año en los 40 Music Awards 2023. Se estrena por primera vez en este papel en un día tan especial como supone despedir el año. Ana Mena suma ya en su carrera más de 50 discos de platino y 15 de oro, 6 billones de stream de consumo computado que la convierten en una de las artistas más importantes del momento. El especial Campanadas de Televisión Española de este año contará como invitada especial con la futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la selección española que brindará con los presentadores por los éxitos de este año y por el año 2024.